Ojalá hubiésemos podido llevarnos a ese guardián. No creo que nos haga falta. Este titán parece mucho más débil. Eso no es un titán. Es cierto. El titán está allí. Soy el rey Volstagg. ¿El rey Volstagg? ¿Estás luchando contra el titán? Sí. He tenido que traer a algunos de mis hombres. Creo que podrán detenerlo por un tiempo. Creo que deberíamos trabajar juntos. Tengo un asentamiento para vosotros. Sugiero que construyáis una base allí. Perderéis muchos hombres en esta batalla. Estos nórdicos os ayudarán a construir la base. Estos sonidos. Ahk. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Una aldea ha sido destruida! ¡Cunda la planta! ...de haber caducado en nuestra tierra! ¡Deberíamos detener a Tital antes de que destruya todas las aldeas! ¡El Nidalt podría matar esta monstruosidad! ¡Lo convocaré! ¡Pero me llevará a tiempo! Tilbo en Yow Yow, ya bien Yow, something ya bien Something Tilbo en Parece que Forstack puede congelar a San Yow, Samze, Samze Solo mi aliento puede ralentizar al Titán Tilbo en Skipan Something Skipan Tilbo en Tilbo en Tilbo en Tilbo en Tilbo en Tilbo en Tempursuit Tilbo en Skipan Skipan Ég vil Skipan Reyðimándur Já, Tempursveit Já ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¡Ég vil! ¡Ég vil! ¡Skipan! ¡Skipan! ¡Gil bien! ¡Venid hermanos! ¡Gil bien! ¡Skipan! ¡Somthing! ¡Timdur sveit! ¡Timdur sveit! ¿Hver er þar? ¡Já! ¡Gerik! 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 ¡U-E-R! ¡Fjósa maður! ¡Já! ¡Tilbúin! ¡Já! Ég við satt! ¡Já! ¡Samthing! ¡Gerik! 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 ¡Já! ¡Samthing! ¡Já! ¡Tilbúin! ¡Já! ¡Samthing! ¡Jég við! ¡Já! ¡In wedge! ¡Akk! ¡Akk! ¡Já! ¡Otra aldea ha sido destruída! ¡Jáiko! Jáikoj! ¡Akk! ¡Suscríbete al canal! 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 Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí Sí, 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 sí ¡Skepe! ¡Skepe! ¡Ak! ¡Skepe! ¡Inagir! ¡Irrefer! ¡Ak! 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 ¡Tilpuen! ¡Skepe! ¡Skepe! ¡Yau! ¡Sat! ¡Yau! ¡Jewel! ¡Gere! ¡Inwetch! ¡Inwetch! ¡Tai! ¡Ak! ¡Ak! ¡Gere! ¡Refriza! ¡Con el D! ¡Ha sido destruida! ¿Yao? ¡Yow! ¡Yow! ¡Skip! ¡Yow! 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 ¡Skip! ¡Yow! ¡Gerek! ¡Yow! 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 Se acerca el Nido. Esperemos un poco más. ¡Yow! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Scríbete! ¡Suscríbete al canal! Fyrir þargemos. ¡Já! ¡Ég vil! Skipa. Atrás. Tilbúen. ¡Já! ¡Ég vil! ¡Já! Skipa. ¡Ég vil! ¡Ég vil! Fyrir þargemos. Já. Fyrir þar. Já. ¡Guerre! ¡Til! ¡Inwe! ¡Guerre! ¡Tayyú! ¡Yao! ¡Guerre! ¡Somtecht! ¡Haaah! ¡Haaah! ¡Til buen! ¡Yao! ¡Somtecht! ¡Sat! ¡Señor! ¡Faas! ¡Somtecht! ¡Haaah! ¡Ahhh! ¡Esperar! ¡Somtecht! ¡Gracias! 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 ¡Skip, Sandvik! ¡Gracias! ¡Hver er þar! ¡Já! ¡Sat! ¡Skipa! ¡Já! ¡Já! ¡Samtíkt! ¡Ég vil! ¡Já! Plודה Tillé Guha Simona Strom Úla Plala Plala El Luce Inwetch, Irrefer Venid hermanos Inwetch, Taiyu You i e Irrefer Queretar Inwetch, Irrefer Inwetch 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 InwEST She'satti Inw нами Inwetch Inwetch Who ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete al canal! ¡El Nidov está aquí! Ordena al Nidov que ataque al Titán. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! ¡Suscríbete!